Los directores están al mismo nivel que el músico de jazz. Cuando la gente, tienen a gente que viene alguien de Amsterdam, alguien de Harvard, alguien de Londres y alguien de Alemania, se saludan y empiezan a tocar una sesión de jazz maravillosa. Porque son artistas individuales que pueden tocar juntos. No están juntos. Están juntos en el momento de la acción, de la música. La música los conecta, el jazz los conecta, el arte los conecta a algo superior. Y no el director. El director jamás, nadie, una persona jamás va a conectar a alguien. Debe de ser, la gente debe de tener la suficiente fuerza en el momento. Y si en el momento correcto hay un sueño, van a conectar y van a crear este evento. Entonces, esta clase de individuo es educación individual, individual, individual. Por eso, en la escuela debe de existir un programa especial para la autopreparación. ¿Tenemos un programa o una clase en la escuela de la autopreparación del actor? No lo tenemos. Pero cada uno de nosotros, cada uno de los alumnos, si cada uno de los actores y directores saben lo que significa sentarse en casa, en la cocina y aprenderse un papel, o crear un performance, ¿quién te va a ayudar allí en esa forma artística? Nadie. Tú y Dios. Solamente se trata de autopreparación. Si yo estoy listo, tú estás listo, tú estás listo, tú estás listo. Vamos a subir al escenario y vamos a encontrar la manera de juntar, de tocar juntos, como lo hacen los músicos de jazz. La autopreparación es lo que estamos careciendo muchísimo. Desde el punto de vista social también, hay mucha gente sin hogar, están sin trabajo. Hay que darles la posibilidad, no de que estén sentados sin saber qué hacer y que nada más están leyendo. Y no saben qué hacer. O sea, se aprenden un texto de memoria y esto mata su inspiración, de seguro. No saben cómo trabajan con ello. Tienen diferentes pedacitos de información y de consejos del director, del maestro, pero ¿cómo trabajar esto? Mucha gente no sabe cómo. Hay un fuerte temor y una dependencia del director. Y el director dice, bien, si el director sonríe, estoy contento. Si el director no sonríe, estoy triste. Es un trabajo de perros, de esclavos. No es el trabajo de un agente libre. Y los esclavos no pueden crear arte. Esa es la primera. La primera condición del arte es que hay que ser libre. Para bien o para mal, uno debe de crear su propio teatro, su propio arte. Y esto no existe. Un sistema de educación para el siglo XXI no existe. Sigue existiendo una manera muy conservadora de enseñar. Estoy hablando y ustedes están escuchando. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando. ¿El resultado? Les platiqué que el proceso de la educación no solamente es un proceso de conocimiento. No solamente depende de conocimiento, sino que depende mucho de creencia, de fe. Hoy, el problema en la escuela no es solamente un problema de finanzas. En el teatro lo mismo. Pero dicen, bueno, cada año el teatro se va a volver cada vez más fuerte. Que la crisis financiera, bueno, quizás de aquí a 10 años vamos a superarla, vamos a estar más fuertes. No, no debemos de calcular, no debemos de contar en estas condiciones. Solamente debemos de contar o en una. Es la ética dentro de las escuelas y la ética dentro del teatro. Ética significa su relación con Dios. Para nosotros, Dios, teatro y arte. Si ustedes están en la escuela y en el teatro van a... Y conservan esta relación ética, entonces no va a tener nada que ver con la organización, el método, el dinero. Eso no les va a afectar. Pueden desechar a la gente, puede haber gente sin trabajos. Pero si la gente conserva una posición ética ante el arte, constantemente podrán ser actores y ser libres. Pero si se conectan con lo comercial, va a ser catastrófico para ellos y para el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!